Así que Hazar se alegró con la idea de ir a Durovnik. Sí, está muy feliz, por supuesto que sí. Mi hija está cansada de estar sentada en una silla de ruedas todo el día, está harta. Me lo imagino. Esa clínica la hará bien, Dilara. Saldrá de ahí caminando. Eso espero, Harun. Espero que así sea. Harun, quiero preguntarte algo. ¿Sabes hablar croata? ¿Qué dijiste? Que cada vez que veo tus ojos, mi cuerpo se estremece y se paraliza con tu belleza. Es un poema croata que traduje. Me costó mucho. No sabía que traducías poemas. Aunque recuerdo que te interesaba la poesía en la escuela. Dime, ¿por qué me preguntaste si hablo croata? Llamé a la clínica hoy, pero no pudimos entendernos. ¿Por qué no hablan inglés? No pudimos comunicarnos. Sí, bueno, empezaron a hablar inglés hace poco. Sobre todo las nuevas generaciones. Recuerda que fue un país en conflicto. ¿Pero qué te parece a ti, Harun? ¿Crees que podemos confiar en ellos? No lo puedo garantizar, pero más vale intentarlo. Tienes razón. Entonces voy a reservar un vuelo. No hace falta. Mi avión está listo esperando en el aeropuerto. No reserves ningún vuelo, Tilara. Gracias, Harun. Eres muy amable, pero realmente no hay necesidad. Podemos costearlo. Disculpa, ¿tienes planes para esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tilara. 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 ¡Gracias! 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 Dime канzo Mamá Mamá, regresa a casa, por favor Cariño, ¿por qué estás llorando? Mamá, ven a casa, por favor. Tienes que regresar. Kanzu, por favor, dime por qué lloras. Contrólate, Harun. Contrólate, hombre. ¡Gracias!